estamos aquí amigos en la 72 avenida con la 31 y saben que en Doral donde se compran todos los celulares todas las computadoras se llama Compouty pero cuando yo les quiero recomendar que vengan a Compouty porque sus precios no los supera nadie por eso es que ellos ponen los precios bien bien grande como estas mi amor súper bien grande y aparte que cuando viene para acá miren las muchachas tan feas que nos atienden ahí pero ellos se han abierto vamos a buscar a Patricia para que Patricia nos explique bien todo lo que usted quiere para la computadora como esta parte me encanta la verdad que por por algo le dicen Compouty excelente todo lo que todo lo que tiene bueno de eso se trata tenemos los mejores precios en computadoras tenemos una gran variedad de procesadores tanto en laptops como en desktop nuestra oferta incluye precios muy 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 variados y siempre los mejores precios de acuerdo al procesador la otra cosa que ofrecemos ahora son las garantías garantías por escrito un año de garantía en el caso de las nuevas también tenemos algo de computadores usados y hay una parte que me encantó que la parte como que la que viene a consentir la gente que nos gusta cocinar la parte de la cocina porque nada más no es computación señor todo esto mire que está aquí a mis espaldas todo 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 esto somos algo más que computadoras y celulares tenemos celulares tenemos computadoras y además tenemos una línea muy muy completa de plan para esas prioridades por ahí está en 72 dólares aquí lo tienen en 59 y este tal aquí haciéndole la cuña está en 25 trae 45 te tiene 20 y trae 70 es para que ustedes vean o sea que no escoba y toda la línea de maletas que tiene y juguetes así vas a viajar por favor ven acá tenemos los mejores precios además la tenemos individuales las tenemos en set esa es eléctrica es eléctrica si te quieres montar en tu bicicleta eléctrica ustedes se viene para acá computando la pele amigos computí porque aparte que para todas partes del mundo ok ellos distribuyen si usted la quiere ver a la china se lo quiere llevar donde usted quiera ellos se lo llevan aquí a un warehouse que termina la gente nosotros tenemos también la facilidad de que tenemos computic online que ese es realmente el fuerte de ustedes exactamente la venta este viene siendo como el showroom este es nuestro showroom exactamente computic online www computic.com entonces ahí también ofrecemos aparte de todas las cosas de casa tenemos maquillaje tenemos para el director buenísimo aquí tienen todo porque si usted quiere ir de viaje tenemos hasta mire 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 aquí señor usted se quiere ir de viaje de repente está soltero no consigue nadie mire listo ya está esto en compu ahí está todo aparte tú sabes que es algo que me gusta aquí porque antes yo soy cliente de aquí es el asesoramiento que le dan que eso es importantísimo y si usted se le daña la computadora también aquí ustedes tienen un departamento si si uno lo asesora y lo ayuda por supuesto también le ayudamos a reparar su computadora bien sea de software o de hardware en fin tenemos toda una oferta bastante variada incluye también cosas para gamer tenemos mouse los mejores precios para accesorios de gamer los tenemos acá nosotros tenemos mouse keyboard headphone mira los carros ok pero quieres un drone económico ajá mira ok quieres el drone más lindo del mercado esto es el drone más las gafas más el control pero yo le voy a decir una cosa vamos a suponer una cosa usted no tiene tiempo realmente usted no tiene tiempo de ver todas las maravillas que tiene esta tienda váyase a nuestra página online como es www.compoboutic.com ok y si usted se va a esa página y ya rapidito usted consigue y ahí me imagino que está todo detallado por supuesto están todos los detalles están las garantías recuerden nuestra garantía cubre un año en los laptops nuevos 90 días en los laptops refuerzos y consigue estos dinosaurios que no se consigue en muchos lados que a veces trabajan mejor que bueno claro yo tengo uno claro tú tienes desktop por ejemplo con 8 gigas 2 teras tienes i7 tienes desktop gaming tienes toda una oferta muy muy completa somos algo más que computadoras y celulares somos computic y ahora somos computic online mire ya está si sigue me quita el programa mi amor muchísimas gracias de verdad sobran las palabras amigos disfruten esa página web en este momento usted termina el programa usted se mete para que se vea todas las maravillas y sobre todo los precios y la garantía que le da aquí en donde computic online